Buenos días, estamos en la central de las misiones Escolapias, con el padre José Alfaro, riojano, misionero de los de raza, que lleva casi 50 años, el año que viene cumplo 50 años fuera del país. Y a 50 años de vida entregada a los más desfavorecidos, primero en la India y ahora... No, primero fue en la Argentina, 28 años. En Argentina estuve mucho tiempo y unas hermanas religiosas indias me invitaron a ir a la India y por eso fui a la India y estuve allí 20 años. Y de la India dio el paso a Nepal. Sí, pero por cuestiones revisadas, ¿verdad? Para torear un poquito las leyes estatales que no permiten más que cinco meses en la India, también otros cinco meses en Nepal. Después del atentado aquel que hubo en Bombay, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues se endureció un poco las leyes del visado y por eso había que estar jugando cinco meses en la India, cinco meses en Nepal, pero ahora ya me he dado cuenta de que eso no es bueno para las misiones. Es conveniente estar en un solo país todo el tiempo que uno pueda, ¿me entiendes? ¿Y cuánto tiempo lleva ya entonces en Nepal? Bueno, en Nepal no te puedo decir exactamente porque, como te he dicho, trabajaba cinco o seis meses en un lugar, otros cinco o seis meses en otro, pero podría decir que del 2010 en adelante he procurado estar continuamente en Nepal. Allí tú sabes que soy escolapio y que lo que llevo en mi corazón es el deseo de ayudar a la gente más pobre a través de la educación. La mejor manera de promocionar a la gente pobre es a través de la educación de los más pobrecitos, que era la idea de Calasán, de San José de Calasán. Y eso es lo que estoy haciendo en la India y en Nepal. Se está montando una red de escuelas, gracias a los donativos que recibe de España, toda una red de escuelas, tanto en la India como en Nepal. ¿Cuántas escuelas tiene ya montadas? Bueno, en la India dejé diez escuelas hechas que las ofrezco a quienes se compromete a continuar el trabajo escolar. Ofrecí dos a los escolapios, una a las Calasáncias, tres a la diócesis, cuatro a los jesuitas y después ahora en Nepal, fíjate en este mapita que es el mapa de Nepal y todas esas cosas, puntos colorados, eso son escuelas que ya están hechas y ya están funcionando. ¿Eh? ¿Me entiendes? Estamos hablando de cuantas en Nepal en concreto. Pues, alrededor de veinte. No estoy muy seguro porque también he hecho unas cuantas por cuestión de visado. He salido un poco de Nepal y he ido a una provincia que está aquí en el este. En el este hay una provincia de la India que se llama Sikkim. Y en Sikkim pues he abierto tres escuelitas y dos más en West Bengal. Esto es en Nepal, esto es Sikkim. ¿Me pongo de pie? Sí, sí. Bueno, ponerme de pie porque así te explico mejor. Esta es la provincia de Sikkim donde voy cuando se me acaba el visado. ¿Ve? Esto es Sikkim. Está rodeado de naciones por Bután, el norte de la China, el Tibet y al oeste tienes Nepal. Por eso la policía no te permite estar aquí más de quince días. Acaban los quince días tienes que volver otra vez a la policía a renovar ese permiso. Y cuando ya llegas a los dos meses te despachan sin contemplaciones. Y por eso estuve aquí. Mira, estos lugarcitos de color rosa son escuelitas que ya, que están haciéndose, digamos, para las cuales he venido a España ahora a buscar apoyo logístico. Y aquí, después, cuando se me acabaron los sesenta días, pasé otro mes a West Bengal. West Bengal, ¿sabes? Es una gran provincia de la India que tiene de capital, pues, Calcuta. Esto es West Bengal, mira. ¿Ves? Esto es la... Como buen escolapio... Dime. Con mapas. Eso es. Mira, eso es West Bengal. Es muy irregular esta provincia. Y aquí está Calcuta, ¿eh? Donde está el cuerpo de Madre Teresa. Y aquí, a la misma altura, más o menos, está una ciudad que se llama Ranchi, que es la capital de Yarkán. En Yarkán he estado trece años seguidos. Primeramente estuve siete años en Kerala, en el sur de la India, y después, como no estaba muy contento en Kerala, te cuento por qué. ¿Por qué? Porque en Argentina yo vivía con gente muy pobre. Y cuando los superiores me mandaron a Kerala y vi tanta hermosura, geográficamente es maravilloso Kerala. Y ahí es el lugar donde más sacerdotes y más cristianos hay en la India. De manera que yo me sentía mal. Estaba tan bien que me sentía mal. Porque había dejado, allá en Santiago del Estero, en Quimili, había dejado un pueblo bastante primitivo, digamos. Y venía aquí a la India pensando en los intocables, en la pobreza y todo eso. Me vengo aquí a la India y veo cosas hermosísimas. Me sentía mal. Pero dijo, voy a buscar a los más pobres. A eso es. Entonces hablé con mi superior. El superior entendió perfectamente el pensamiento, los sentimientos que me movían. Y me dijo, sí, yo te entiendo muy bien. Te voy a dar todos los permisos y te doy todas las bendiciones. Y ve a buscar la renovación de tu propia vida espiritual, religiosa. ¿Me entiendes? Pero no embarques a los demás en tu aventura. Y no me pidas un mango. La escuela Pia me ayuda para vivir, ¿verdad? Porque soy escolapio. Sigo siendo religioso escolapio. Pero para las escuelas y así, eso ya es otra cosa. Escolapio, los que me conocen y me quieren y comprenden lo que estoy haciendo, personalmente me ayudan. Y eso vale mucho, ¿me entiendes? ¿Cuánto cuesta una escuela? Una escuela, mira... En Nepal, ahora. Verás, en Nepal depende de cuál es el lugar. Ordinariamente yo no hago escuelas en las ciudades. Mi ilusión es ir a los más pobres, a los lugares más alejados, donde nadie quiere ir, donde es difícil vivir, allí es donde me encuentro cómodo. Y por aquellas zonas, por las montañas, lo que más cuestan son los materiales y llevar los materiales, porque no hay caminos y todas esas cosas. Bueno, yo te diría, he tenido experiencias muy malas con los arquitectos, con los consultores que te piden y te piden y más y más y más. Está muy corrompido Nepal, ¿me entiendes? Bueno, y aprendí la lección y entonces pongo un límite. Y les digo, bueno, pueden contar. Si no tienen lugar, si no tienen un espacio-tierra para hacer la escuela, bueno, yo les voy a ayudar también para comprar la escuela. Si tienen ya terreno, yo les prometo 50, 50 lax, que significa casi 50.000 euros. Pero si no tienen tierra, yo les ofrezco 15 lax más, o sea, en total 65. Eso es lo que así teóricamente ofrezco yo. No vale, vale más, pero no puedo ofrecer todo lo que vale, porque se van a aprovechar de mí como ya se han aprovechado. Entonces, echo el freno, pongo un límite y digo, hasta 65 yo voy a luchar en España para conseguir ese dinero y hacer una escuela por aquí. Aquí estos lugares que estaban de color rosita. Todos esos que tenía ahí. Los rojos ya están caminando, pero estos de color rosa, este por ejemplo, es donde yo estaba cuando vino el baile del terremoto. Cuando vino el terremoto estaba en Chinchu. En Chinchu. Resulta que vengo todos los años para estas fechas, suelo venir aquí a España a buscar el apoyo logístico, ¿verdad? Bueno, y ya cuatro meses antes ya había comprado el boleto de venida, ya lo tenía en el bolsillo, para el día 1 de mayo. Y estando aquí ya había comprado el boleto del autobús, del colectivo. ¿Por qué Chinchu está a cuántos kilómetros de Katmandú? Bueno, no puedes pensar en kilómetros, sino en horas. En horas. Kilómetros serán 600, 700, pero como es todo montañoso, curvas, subidas, bajadas, manos, caminos, etc. Desde donde yo vivo, que no vivo en Chinchu, vivo más lejos, en una montaña, pues desde donde yo vivo, a Katmandú, tienes que echar 20 horas. ¿20 horas? 20 horas. De mala vuelta, ¿no? Bien, y ya tenía todo en el bolsillo. También el último colectivo, desde Surquet, que es la provincia. Y ahí le sorprende el terremoto. Ahí, ahí cuando... ¿Dónde exactamente? ¿Cuándo? Mira, esto... Quiero decir, ¿dónde estaba usted en ese momento? En ese momento, verás, el obispo de... No hay más que un obispo en toda la nación, porque hay poquitos católicos, 7000 católicos. Bueno, el obispo tiene una hermana religiosa, aquí en Surquet, que tiene... Hay un convento de hermanas, hay tres o cuatro nada más, y tiene uno en colegio, y no hay curas. Alrededor, el cura más cercano está no sé cuántas horas. Entonces, me mandó a mí a abrir esa misión y a hacer una escuela allí, con el compromiso de ayudarlas un poquito espiritualmente. O sea, el viernes por la noche, voy yo allí al convento, son tres horas, ¿eh? De donde yo estoy, a donde está el convento, tres horas. Voy allá, les digo la misa el viernes por la noche, el sábado por la mañana, el sábado es el día de fiesta en el mal. Y el domingo por la mañana, luego les digo adiós, que Dios os ampare, y yo me voy a mis montañas. Hasta la semana que viene, ¿me entiendes? Sí, sí. Así se mantienen las hermanas, y así les ayudo yo un poquitito. Bueno, pues dos horas antes de salir el autobús para Kathmandú, viene el baile. Y un movimiento muy fuerte, muy fuerte. Yo conozco lo que son los terremotos. He estado en Argentina, he pasado los Andes, acaminando, he tenido terremotos allá en los Andes. Y sé lo que es eso. No me da miedo, no me asusto, simplemente sé lo que es. Pero me di cuenta de que era muy importante, muy fuerte y muy duradero. Fue a las once y media del tiempo de allá. En Nepal seguimos otro horario, otro calendario. No estamos en el año 2015, allí estamos en el año 2072. Nosotros que estamos en mayo, y ellos están en el segundo, en el segundo mes del año. Comenzaron el año, el día 14 de abril para nosotros, comenzaron el año. ¿Cuando el momento del terremoto estaba cubierto, estaba dentro de alguna casa? Estaba en el convento. Estaba en el convento. Salimos en las monjas, y yo había una o dos. Y bueno, salimos corriendo afuera a la calle porque nos dimos cuenta del temblor. Todo, pero todo. Nepal tembló, no en un lugar. El epicentro, el primer epicentro, fue aquí en Gorka. En Gorka. Aquí fue el epicentro primero. De modo que Karmandú, que está cerca, tuvo las peores consecuencias. Al principio fueron muchos los muertos y casas que se cayeron en Karmandú. Pero después, a la media hora, a las 12 de ese mismo día, vino otro movimiento también muy fuerte. Siete y pico grados, ¿verdad? Bueno, entonces el epicentro fue aquí, donde está el número 3. En Sindupalchó, ahí en esa provincia, Sindupalchó, yo he estado año y medio viviendo en aquellas montañas. Y ahora, hace poco, estuve hablando por teléfono con el cura de Karmandú, que ya te digo, no hay más que una parroquia en toda la ciudad. En las afueras hay otra, o dos, pero muy a las afueras. En Karmandú hay solamente una iglesia. Bueno, el párroco de allí, de la iglesia, me dice, hermano, todo, Sindupalchó, todas las casas se han venido abajo. Las casas donde tú estabas habitando se han venido abajo. Y ahora, hace tres o cuatro días, hubo otro terremoto, ¿verdad? Pues fue en el mismo lugar, de manera que si antes estaba mal, ahora está mucho peor ese lugar. Yo fui por la noche, sin saber qué había pasado de noche, ¿verdad? En el autobús, cuando llegamos a Karmandú fue terrible. ¿Y el autobús pudo viajar? Bueno, nosotros teníamos mucho miedo de no llegar, pero llegamos para la parte del este, la carretera. Hay una carretera única que va de este a oeste, mil kilómetros. Pero arriba, en las montañas, ya no hay carreteras buenas. Entonces, logramos llegar a Karmandú. A la parte del este no se podía caminar. Ahora no se puede caminar porque se han partido las carreteras, no se puede viajar. Pero en la parte del oeste sí, por eso toda la gente, cientos de miles de personas salieron de Karmandú con motivo del terremoto. Y el mismo gobierno puso 500 autobuses a disposición de la gente que quisiera marcharse. ¿Con destino a? Con destino al oeste. Salir, salir. Porque tenían pánico. Karmandú ha tenido muchos terremotos en la historia. Cada tan, a cierto tiempo, pues vienen esos terremotos y, bueno, cantidad de muertos, la gente lo sabe. Y por eso salen del valle. Karmandú es una ciudad en un valle, se llama el valle de Karmandú, rodeado de montañas inmensas. Y la gente salió disparada. Lo mismo que los extranjeros. Inmediatamente se llenó el aeropuerto, que es el peor de Asia. El aeropuerto de Karmandú es el peor de Asia. Muy sencillo, muy pobrecito. Y, bueno, allí, cuando yo salí, el día uno, yo estuve allí en Karmandú, desde el 25 al día uno, porque tenía el boleto para ese día. Cuando fui yo al aeropuerto, cantidad de personas en fila, esperando, extranjeros, esperando poder conseguir un boleto. Y antes de coger el avión, ¿pudo salir por allí, ver la ciudad, asistir? Bueno, yo, sí, te tengo que decir que las noticias que nos vienen producen una impresión más catastrófica de la realidad, de lo que es la realidad, porque los medios nos ponen, pues, las fotos más tremendas, ¿verdad? Las más llamativas, pero no todo es así. Por ejemplo, cuando yo me salía, ya empezaban los comercios a abrir, la gente ya volvía a sus casas, ya dejaban las plazas, que habían estado durmiendo por la noche allá, por miedo. Y ya comenzaban, comenzaba la vida un poquito, poquito a poco, ¿me entiendes? Muchos comercios estuvieron toda la semana, todo cerrado, absolutamente no había nada, un movimiento, todo muerto. Pero cuando yo me vine, ya empezaban a abrirse los comercios. La gente, de toda forma, me imagino que tiene miedo y que llora, ¿cómo expresan ese sentimiento de...? Sí, llora, pero son gente muy dura, son muy fuertes, son muy resistentes. Los nepalíes, especialmente, los de las montañas, son gente que desde chiquitos están acostumbrados a subir montañas pendientes desde pequeñitos. Los típicos xerpas que llevamos aquí. Bueno, el xerpa, pues es una casa, una casa y es un trabajo, ¿verdad? Que se usa para los que van a subir las montañas. Todo eso está muy organizado por el gobierno. Bueno, pero te digo esto, acabo diciéndote que el nepalí es muy trabajador, muy fuerte, muy resistente. Lleva muchas... las mujeres llevan muchos kilos a la espalda, pobrecitas, a mí me da mucha pena. Y los hombres igual, suben las montañas. Yo no puedo, imposible. Donde yo vivía aquí en Latiu, yo he estado viviendo el año pasado aquí, en este número 10, haciendo una escuela y aprendiendo una misión. Para ir allí tenía que viajar mucho tiempo en autobús, luego otro autobús, se paraba el autobús y tenía que subir tres horas la montaña. Tres horas. ¿Tenía mucha altitud? Mucha, muy alto, muy alto. ¿Más de mil metros? Sí, por supuesto, sí, más. ¿Más? Sí, sí, desde allá ves todo, los Himalayas, todo blanco. A mí me gustan mucho porque me gustan mucho las montañas, ¿verdad? Pero es muy exigente, muy duro vivir por allá. ¿Es muy pobre la gente? Muy pobre, muy pobre en los medios materiales, en las formas de vida, en la comida. Yo vivo como ellos. O sea, mi inspiración, la inspiración que el Señor puso en mi corazón es vivir como ellos, lo más pobremente que puedo, ayudar a los más pobrecitos, especialmente, pues, en la educación, como te he dicho. Pero llevo también mis medicinas para, porque no hay allí ningún dispensario, no hay nada. Entonces, les llevo medicinas y les curro las heridas, medicinas comunes, digamos, no llevo antibióticos, me los guardo para mí, no doy antibióticos, pero sí. Lo común, que sí, los niños con las lombrices, que sí tienen la sarna, es muy común, todo el cuerpo lleno de pupas, los piojos de las chicas, las fiebres, todas esas cosas. Llevo medicinas de aquí. O sea, que vive en una aldea como ellos, muy pobre. Muy pobre, tengo, yo alquilo una habitación chiquitita, de barro, las paredes de barro, el suelo de barro. O sea, una casa de adobe. No es de adobe, es de barro con piedra. De barro con piedra. Con piedra como la que ellos tienen allá, ¿verdad? Y allá vivo, y la abuela de la casa me hace la comida. La comida consiste, pues, en dos veces al día, te dan de comer dos veces al día. En una cajita, que se llama tifín, donde ponen el arroz, otra cajita más chiquitita, donde ponen la hierba. La hierba, que no saben lo que es, puede ser acelga, puede ser una hierba que ellos conocen y que se puede comer. Y eso por la mañana a las nueve y a eso de las siete de la tarde. Pero yo me la divido y desayuno arroz con hierba y luego a las doce como un poco de hierba con arroz. Le pongo un poco de agua caliente y así me la caliento. A las cinco de la tarde, por ahí, otro poquito de arroz con hierba y por las noches hierba con arroz. O sea, que ese es el alimento habitual. A veces me dan alguna lentejita, que se llama dal, o bueno, alguna judía o alguna patatita, pero un poquito. Carne, carne y pescado, nada. Ordinariamente nunca. Este año no he visto ni la leche, ni los huevos, ni nada. Alguna vez cuando hay mucha fiesta, una fiesta importante, pues matan alguna gallina, que lo saben hacer muy bien, pero te dan un trocito chiquitito y nada más, poquito. Luz eléctrica, teléfono. Bueno, la luz eléctrica, ya te he contado, que es muy rico Nepal, pero que no tenemos infraestructura. Y entonces, pues, seis horas de luz, siete horas de oscuridad y así. Y en las montañas, peor todavía. Yo tengo mi vela, tengo mi linterna y con eso me defiendo. ¿Hay duchas, hay servicios? No. No. Mira, es uno, es quizá uno de los más importantes problemas que tengo. Lo primero que pido cuando voy a empezar una nueva misión al encargado, en la diócesis, por favor, la comida ya estoy, ya estoy habituado, como lo que me dan, y sigo viviendo. Si ellos viven, yo vivo, ¿me entiendes? Si ellos son capaces de soportar esa vida, yo también soy capaz. O sea, se ha encarnado a fondo en el pueblo nepalí. No, porque ya he estado veinte años en la India y he estado en la jungla, en Jaskan, he estado en la selva donde nadie va, donde los curas tampoco van. Pero yo tengo ese espíritu aventurero, ¿verdad?, de ir donde más se necesita. ¿Y lo sigue haciendo? Lo sigo haciendo, por supuesto. ¿A sus setenta años? En setenta, digamos, setenta y ocho. Y se siente con fuerzas y con ganas. Muy bien, estoy muy bien, gracias. Hay muy bien. Una semana antes de venir, antes del terremoto, me subí una montaña cinco horas para arriba, cuatro horas para abajo. Me caía, veo, porque no hay camino, tienes que ir dentro de la pareja. Las montañas me chiflan. ¿Nunca ha tenido enfermedades, ha estado siempre sano? Bueno, más o menos, sí, tienes tus goteras, pero lo único que he tenido, que lo pesqué en la India fue la malaria. La malaria cerebral, que es una cosa muy mala. Realmente, nunca he estado tan cerca del otro barrio, nunca. Pero yo vivía en unas condiciones muy pobres, muy, muy pobres. Y ahí, en la selva de la India, hay mucho mosquito y hay malaria, pero muy común tener la malaria. Y tú sabes que eso no tiene cura. Dicen que han conseguido vacunas, pero las internacionales, estas empresas, no quieren comercializarla porque pierden dinero. Entonces, he visto morir a mucha gente de malaria. Tienes vómitos, tienes diarreas, tienes unas fiebres tremendas. No tienes equilibrio, no tienes fuerza, te caes, no puedes levantarte, no tienes fuerza ni para ponerte sentado en el suelo. No tienes ganas de comer, no quieres comer nada, te quieres morir. Y la gente que me rodeaba, como sabe esas cosas, tiene sus remedios caseros. Y, sobre todo, el prachar. El prachar es, digamos, el catequista en la India. Te estoy hablando de la India porque en Nepal no existe la malaria. En la India, el catequista me preparaba un brebaje, una botella con un líquido, de lo más amargo y asqueroso que te puedes imaginar. Y me lo llevaba para contrarrestar. ¿Y gracias a eso se curó? No, no me he curado. Lo llevo de... Lo llevo, pero salió de... Eso es. No gracias a eso también tuve que estar en el hospital. Me cuidaron, me daban medicinas. Y yo tengo medicinas, que es lo único que frena un poco la maldad. La quinina. Eso es. Yo tengo pastillas de quinina. De manera que cuando veo venir al lobo, que cuando ya soy yo un poco medio tonto, ya tomo para frenar eso. ¿Cómo reza allí? ¿Cómo reza allí en medio de... en su aldea? Pues mira, pues mira, mira este libro. Ese es el Nuevo Testamento. Esta mañanita he estado rezando y leyendo, porque ahí tienes también los salmos. Bueno, esa es... ¿Cómo? Ese es el nepalinero. No, el mía. Ese es el nepalinero. Pero eso no hay quien lo entienda. Bueno, todos nos entendemos. Estos son los evangelios. Todas las mañanas yo rezo esto. ¿Verdad? Si lo leo y rezo los salmos por aquí. O sea, que conoce perfectamente la lengua, lee la lengua. Tanto como perfectamente no. No. Pero sí, estoy luchando hace ya... He hecho muchas gramáticas. Muchas, muchas gramáticas transliterando. Fíjate. Te quiero mostrar esa gramática. ¿Ves? Señala a la cámara. Lo que está de rojo es nepalí. Lo que está negro es castellano. Entonces yo pongo... Yo sé leer el nepalí, ¿verdad? Y entonces lo pongo en castellano. Y así lo leo, pues nada, rápido, como una flecha. Como si supiera. O sea, que está haciendo un diccionario... He hecho muchos. Muchos. He hecho ya un diccionario nepalí-español, español-nepalí. He transcrito muchas gramáticas de estas. Y así estoy estudiando. Y eso está impreso, aparte de tenerlo solo en sus cuadernos. No, estos cuadernos son uso personal. Personal. Si va algún otro español por allá, sí, por supuesto, le puede ser útil, ¿verdad? Pero si no, no. Quiero mostrarte una cosa. Mira, tú sabes que... A ver si lo encuentro. Es que aquí tengo un arma secreta que uso cuando tengo problemas con la policía. Ahora saco un arma secreta que tengo acá. Te la voy a mostrar. Esta arma secreta, cuando la policía me dice, ¿qué está haciendo usted ahí? Mira. ¿Ves? Eso está en nepalí. Cuando la policía me para y me dice, ¿qué está haciendo ahí en nepal? Yo le digo, hombre, pues estoy estudiando. ¿Usted estudiando con lo viejo? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué está estudiando? Yo le digo, estoy estudiando nepalí. Sunnujos, yo le digo. Sunnujos, sunnujos. Significa, escuche, escuche. Y yo empiezo a cantar. Saya, tunga, ful, kajámi, en tamála, nepalí. Sarváváma, falíe, kamé, chimá, chakáli. Prakrití, kakotí, kotí, sámpadá, kóa, chalá. Bíjá, rúka, rága, tále, soát, antrála, áttála. Míanna, búmi, sánti, búmi, tára, y pájara, kimmála. Acandá, yo, piáro, chán, romá, tri, búmi, nepalá. Má cuyá, tri, bá, sadá, má, sáskriti, chámi, salá. A graga, mirá, stra, jágro. Yá, 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 nepalá. Ese es el himno nacional nepalí. Es el himno nacional. Entonces la policía dice, muy bien, muy bien, pase, pase, pase. Y no tengo ningún problema con ellos, ¿me entiendes? O sea, que esa es su arma secreta para entrar y salir del país. Cuando tengo problema con la policía, a mí me gusta mucho la música, he estudiado mucha música. Y te tengo que decir que los nepalíes tienen una música propia que es muy antigua. Nosotros los europeos tenemos la música, usamos doce notas. Nuestra escala tiene doce notas, siete notas, dos remifasolas, y luego sostenidos y memores. Pero ellos no tienen más que cinco. Usan la escala que le llaman pentatónica. Y bueno, yo procuro hacer composiciones de cantos nepalíes en la escala pentatónica. Y a ellos, claro, les gusta mucho. ¿Y se los enseña a ellos? Claro, yo les enseño a ellos oraciones y así. ¿Qué le iba a decir? ¿Es usted el único religioso español y europeo en Nepal en este momento? Pues eso me dicen. Al menos yo no he visto otro. Conozco un jesuita de Canadá, ya muy anciano, y al que se oscribe. Yo creo que sí, que soy el único sacerdote europeo que hay ahí. Pero te cuento por qué. Porque Nepal, dentro de los 28 millones de habitantes que tiene, somos 7.000 católicos. 7.000 católicos nada más. Significa que no hay vocaciones. O sea, la mayoría de la población es hindú. Indú, anteriormente era una monarquía hindú. Una monarquía hindú antes de la independencia de la democracia que es hace 10 años. Pues era una monarquía hindú que ordenaba, ordeno y mando, todo el mundo tiene que ser hindú. Y todos los templos de la nación, todos son hindúes. Pero aquí nació Buda. Y Buda estuvo predicando su doctrina por todo Nepal, especialmente en las montañas y en el Tibet. De manera que la gente de las montañas, por más que tengan los templos hindúes, el corazón lo tiene budista. Y son, bueno, tú sabes que los budistas pues tienen un sentido de la paz, de la bondad, de la hospitalidad. Son buenos. Se puede vivir muy bien con ellos. Son también pillos, como todos, ¿verdad? Pero se puede vivir muy bien con ellos. ¿Hay libertad religiosa en este momento? Ahora sí. Antes no. Antes todo el mundo tenía que ser hindú. Ahora no. Por eso no hay más que una sola iglesia allí en Kambandú. Porque el gobierno anterior permitió esa única iglesia. Ahora se está trabajando un poquito más en evangelización. Porque anteriormente no se había trabajado. Nosotros los católicos respetamos mucho las religiones de la gente, ¿verdad? No presionamos. Ofrecemos lo que tenemos, explicamos y si te gusta, bien, pues puedes bautizarte si quieres. Algunos se convierten. Pues mira, te cuento que en mi habitación yo tengo en las paredes muchas estampas. Por ejemplo, los del día cruces. Y los chicos, la gente que va allá a buscar medicinas, pues me preguntan, ¿y este quién es? ¿Y esta quién es? ¿Y cómo se llama? ¿Y por qué está el cruz? ¿Y por qué le han puesto eso en la cabeza? Y así empiezo a predicar y a evangelizar. Porque no conocen ni el nombre de Jesús ni el nombre de María. No conocen absolutamente nada, ¿me entiendes? Y depende también del lugar donde estés y de la familia, en qué casa, de qué casa es la familia y puedes vivir más o menos bien o más o menos mal. Porque ahora, por ejemplo, aquí en Michincho, en este lugar donde estoy, pues estoy viviendo una familia, me ha dejado una habitación. Pero esa familia es de casta superior, es de una casta de los militares, Chetri. Los militares tienen una casta superior. Después de los brahmanes, los brahmanes son, digamos, los sacerdotes hindúes. Y los Chetris son los militares. Y ellos, pues, saben que son Chetri y que son de casta superior y que los que les rodean son todos intocables. Dalits. Y los desprecian. Parias. Parias. Y no les dejan entrar en su casa. No les dejan entrar en su casa. Y la gente quiere recibir las medicinas y no puede entrar. Y de lejos me llama, Fadar, Fadar, ¿qué pasa? Pues que tengo una herida. Ven, no, que la señora no me deja. Y tiene que salir usted. Yo salgo, tomo las medicinas y les curo fuera. Este sentido de casta es muy duro, muy fuerte. Por más que se diga que todos somos hijos de Dios, somos hermanos y todo eso, pero en realidad lo tienen dentro. Te cuento una anécdota que me sucedió. Estaba yo aquí en el número 9, aquí estaba buscando un terreno para comprar. Y había mucha gente, muchos hombres conmigo mirando la tierra, correteando cuál era el terreno y todo eso. Y al final el dueño del terreno nos invita a su casa para tomar el té. Y vamos todos contentos y vamos a su casa a tomar un té. Y me doy cuenta de que dos hombres están sentados allá en un ribazo y que no vienen con nosotros. Y le preguntó al compañero, oye, y esos dos, dices que vengan. No, no pueden venir. Ellos saben que no pueden venir porque saben que son intocables y que no pueden entrar en casa de este señor. ¿Es verdad que los intocables, los dalits, son los que más se están convirtiendo al catolicismo? Bueno, te digo que dentro de los intocables es difícil para ellos convertirse. Te cuento, luego te lo digo, ahora acabo la historia. Cuando íbamos a tomar el té, le dije, pues si ellos no van, yo no voy. Y entonces se conversaron entre ellos y los llamaron y se fueron, no se fueron directamente a la casa, sino que fueron a otro lugar y al ratito aparecieron con un ramo de la flor de Nepal, que se llama la ligura, es la flor del rododendro, y me dieron un ramo de flores. Como agradecimiento de lo que había hecho por ellos, ¿me entiendes? Te digo ahora lo que me has preguntado. Me decías si es fácil o no fácil. Bueno, sabes que los intocables, los que no tienen casa, especialmente la India, son ayudados por el gobierno, porque son muy pobres, y el gobierno les ayuda. Pero dentro del cristianismo, como nosotros decimos que todos somos iguales, que no hay castas, el gobierno no ayuda a los intocables cristianos, porque ellos dicen los intocables cristianos que todos somos iguales. Entonces no les ayudan. Y los obispos están siempre luchando para que se ayude también a la pobre gente, aunque sea cristiana. Por eso es uno de los motivos por los cuales no quieren hacerse cristianos, por no perder esas ayudas del gobierno, ¿comprendes? Los que suelen convertirse, te digo, por experiencia, son los que no tienen religión. Porque los intocables la mayoría son individuos. O sea, que hay también gente que no tiene religión. No, son animistas. Animistas. Se llaman animistas. Creen en un dios así, todopoderoso y tal, y lo honran, pero no tienen los diosos de los indios, ni de Buda, ni nada. Son animistas, que se llaman, ¿verdad? Son la gente que vive en las selvas, que vive en la jungla, y esos son más fáciles de que se hagan católicos. Pero, ¿qué pasa en la India? En la India, sobre todo, que los hindúes, especialmente el gobierno que es hindú, que es el BGP, se llama así, BGP. Y en este momento, Modi. Bueno, Modi está contra los cristianos, ¿me entiendes? Y, bueno, esta gente prohíbe la conversión. Hay leyes en muchos estados de la India, hay leyes anti-conversión. No se puede uno pasar de religión. No puede uno convertirse, y mucho menos hacer que otro se convierta. Los protestantes son un poco más, bueno, pinchan más. Proselitistas. Sí, proselitistas, buscando gente que se bautique. Por eso, también en Nepal hay más protestantes. Nosotros no, nosotros respetamos, despacito hacemos eso. Pero el gobierno, los que se han pasado y se han hecho cristianos, van en contra de ellos, diciendo que los protestantes los han forzado a ser cristianos. Y entonces los reconvierten, pero no los reconvierten al animismo, que eran animistas, sino que los reconvierten al hinduismo. Al hinduismo. Ese es el problema que tenemos ahora. ¿Qué eco tiene allí la llegada a Roma del Papa Francisco? Mira, depende de donde estés, si hay gente un poco más o menos culta, o que tiene medios de comunicación, se entera. ¿Que televisión no hay en el país o sí? Sí, sí. ¿Televisión hay? Sí, sí hay. Pero, por ejemplo, yo tengo el Papa ahí en una foto y tal, y la gente me pregunta quién es ese. ¿Quién es? No saben. No saben. Sin embargo, tampoco saben dónde está España y saben quién es Messi y quién es el Ronaldo. Eso sí lo saben. Eso sí que lo saben. Y llevan la camiseta del Barcelona y de la Roja, de la Selección. Llevan la camiseta de fútbol, saben un montón. Pero no saben dónde está España ni dónde está el Barça. ¿Qué impresión tiene usted del Papa Francisco? Pues, tengo que contar, no digo que somos amigos, pero nos conocemos. Ah, sí. Yo he estado 28 años en Argentina. Y justamente él era provincial. Yo fui provincial también de los Escolapios allá. Y le pedimos que nos hiciera los ejercicios espirituales a los Escolapios. De manera que lo tuvimos como director de ejercicios allá en San Miguel, en Buenos Aires. Y bueno, pero yo al Papa Francisco lo quiero mucho, pero lo voy a llevar a los tribunales. No me diga. Te digo. ¿Sabes por qué? No. Porque me copian las ideas. Lo que he estado predicando y viviendo yo durante muchos años, él lo está predicando. Por eso estoy muy contento de todo lo que es de su predicación y de los signos que él le está ofreciendo a la gente. ¿Sus reformas cree que van a cuajar a nivel...? Ya sabes tú, no hace falta decirlo, que tiene muchos enemigos, ¿verdad? Tiene mucha gente contrera, que, bueno, piensa en una iglesia de otro estilo, un poco más. Bien, pero va a cambiar mucho la mentalidad de curas y obispos. Yo ya lo estoy viendo aquí en España. Yo no vivo en España, pero me procuro estar al tanto de lo que pasa. Recibo alguna revista por allá y leo lo que dice este obispo, este otro, y lo que hace, lo que no hace. Y digo, mira, mira, está encopiando, está encopiando. O sea, que ya está calando. Está calando de a poquito, ¿verdad? Tiene muchos otros que no son de ese parecer. Cada uno, pues, tiene su propia inspiración. Bueno, hay que aceptarlo, ¿verdad? Hay que aceptar que somos todos distintos y que lo que tienes que hacer tú, no lo tengo que hacer yo. Y lo que yo hago, no tienes por qué hacerlo tú, ¿me entiendes? Entendido. Bueno, lo mismo pasa con el Papa. ¿Cuánto vuelve a Nepal? Pues mira, en cuanto, cuando acabe la fiesta de mi pueblo, logro yo, tiene de patrono a San Bernabé, que es el 11 de junio. Y todos los años, el 11 de junio, las peñas de mozos de la fiesta, pues suelen repartir un jarrito de vino de Rioja con un pez, que se llama la peña del pez. Y yo solo decía, cuando me den el pez yo me voy. Sin el pez no me marcho. De manera que el día 12 ya tengo que venir para Madrid y agarrar el avión. ¿Se va para quedarse? ¿Se va por un tiempo? No, no, yo siempre voy allá, paso todo el año y vengo aquí todos los años a buscar un poco de mosca, porque si no, no hay escuelas. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Es que mi hermana y mi hermano son más misioneros que yo. La familia me está apoyando muchísimo, me ayuda, los amigos. Cuando voy a Logroño, pues la gente enseguida se da cuenta. Padre, cuando se marcha ya le voy a preparar un poquito. Las abuelas de la parroquia, hablo en la parroquia, hablo en los colapios, hablo en las religiosas, hablo en los carmelitas. Por todas partes estoy hablando, ¿me entiendes? Para concientizar y, bueno, el que buenamente quiere ayudarme, pues, según lo que el Señor me pone en la mano, yo trabajo. Que el Señor me da salud, sigo trabajando, sigo en la lucha. Que me pone cuatro, trabajo como cuatro. Que me pone dos, pues dos. Si no, veinte, pues allá va, veinte escuelas. Mensajeros de la Paz ha lanzado una campaña para ayudarle en este sentido. Fíjate, ¿cuándo la has visto? Sí, hace unos días, sí, ha lanzado una campaña para ayudarle. Porque ayer estuve con el Padre Ángel, ¿no?, ahí en la iglesia de San Antón, que era nuestra iglesia. ¿Verdad? Y, bueno, y me contó que había ido a Nepal, que había estado con el Padre Párroco. Yo le había dicho al Padre Ángel, mire, vaya a este lugar. Allí está la iglesia de la Asunción y ahí un amigo mío, que es el párroco, fíese de él. De él se puede fiar. De otras personas no le digo mucho porque, como te he dicho antes, hay mucha corrupción y, bueno, la gente va detrás del dinero y así. Hay que saber a quién da uno la limosna y que está seguro de que llega entera, enterita o aumentada. Porque, por ejemplo, conmigo, si la gente me da dos, yo pongo más. Lo que me da mi orden, los escolapios para comer, yo lo pongo en la escuela también, ¿me entiendes? Yo no... O sea, que lo invierte todo. Que todo, absolutamente. Porque no lo necesito, ¿no? Claro. ¿Le duele que se esté olvidando ya un poco Nepal? Nepal, esa es mi preocupación. Tú sabes que anteriormente, si no era que algún escalador se caía o algo parecido, pues Nepal no existía, ¿me entiendes? Y preguntabas, a ver, ¿dónde está Nepal? Los límites de Nepal, al norte, no sabían nada en absoluto. Y ahora sí, todo el mundo está de moda hablar de Nepal, del terremoto, de todas estas cosas. Pero ya en los periódicos de Logroño, por ejemplo, bueno, pues no sale nada. Y dentro de un poco menos, y menos, y menos, y que Dios te ampare. Que hemos ayudado a gente que está muy bien, ayudar a la gente, a cualquier persona hay que ayudarla. Y buscarte, rescatar la verdad de esas situaciones. Pero son gente muy rica, que ha ido allí, pues a escalar. Y ese deporte es carísimo, muy caro. Bueno, los hemos rescatado, los hemos vuelto cada uno a su paz, España, Francia, etc. Y allá se han quedado cientos de miles de casas destruidas. Ese es el dolor que yo tengo. Que no, que, adiós, que te vaya bien, arreglate como puedas. Y la comida, los víveres, todas esas cosas que se llevan, sí, son llamativos. Tantas toneladas, tanto, un avión lleno de... Bueno, pero eso es para hoy y mañana. Y seguramente que a sus montañas no llegan. Bueno, he estado hablando con este hombre y me dice, mira hermano, allí al Sindupalcho se han caído todas, aquí, donde más muertos había, donde he estado yo viviendo, las casas donde tú vivías se han caído todas. Bueno, pero aquí no va, ni el gobierno, ni siquiera Caritas llega allí. El padre va con algún voluntario y le lleva cosas a la gente de por allá. O sea, que nos hace un llamamiento a la sociedad española para que sigamos ayudando. Eso es, que no se corte el interés, ¿verdad? Como pasó con Haití, ¿verdad? Y que tratemos de que, no sé cuáles son los medios para que lleguen las cosas. Que no se queden en el camino. Que el gobierno no se apodere de esas cosas, ¿verdad? O que no las use para otros fines que a ellos les interesa políticamente. Y pero no llegan los pobres. Bueno. Muchísimas gracias, padre Alfaro. Bueno. Es un placer. Me dejas decir el último consejo a nuestros hermanos. Por supuesto que sí. Porque, bueno, soy un pobre hombre que trabajo por los demás, doy mi vida por los demás, como nos pide el Señor. Nunca he tenido tantos trabajos, tantas dificultades, pero nunca he sido tan feliz. Porque estoy haciendo lo que siento que debo hacer. Lo que yo aconsejo a todo el mundo es que sea fiel a la inspiración que tiene en su corazón y siga haciendo el bien por los demás. Una gozada a conocerle, padre. Una gozada.